Hace tiempo oscureció Pero si son las 4 Mira un zombie apareció Con pocos corazones mi espada se rompió Sabes que tengo pesadillas con ellos No me asustes O sea como Te caíste Te quería proteger Con mi arco de poder Hay zombies por todas partes Ah, yo te protejo Más fácil Creo que voy a perder No mientas Ah, es un juego Mi vida vi pasar En los ojos de ese Ender Ay wey Ender, ¿qué es eso? Estoy casi seguro De que enfrente Hay un creeper No mienes más Son las cositas verdes que explotan ¿No? En la cueva quieres entrar ¿Cuál cueva? No conozco ninguna por aquí Tu valor te va a matar Ja 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 Soy muy valiosa Obvio De a dormir lo arruinarás No mienes más Ay, no me digas eso No hay nada que puedas hacer Solo dormir ¿Y ya? ¿Qué esperas para correr? Zombies te van a comer En mis sueños Yo los mato a ellos No mienes más Sé que me lo agradecerás ¿Qué es eso? No creo Diamantes o esmeraldas ¿Cuál vale más? El dinero me gusta El riesgo lo compensarás No mienes más ¿Pero qué es minar pues? Este va a ser nuestro final Ten mi pa' que huyamos ya Ya Te dije que si ibas te pegaba ¿Cuál final ni que nada? ¿Y yo otra que quiero tu pata? No mienes más 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 Ah, ah, ah ¿Pero qué es minar? ¿Para qué no lo haga? Te empiezan a disparar Y atraviesas mi portal Esto no puede empeorar Y aparecen endermans ¿Cómo de que no? Me están disparando Ahora tú quieres ghost Picas el oro Maldición ¿Eh? Ya valimos Pues los cerdos Encabronan un montón ¿Y de dónde salieron los cerdos? Ya no pienso volver A tratar de protegerte Te odio Yo te protejo a ti pues Perdí todos mis objetos Se quemaron Tras mi muerte Me voy ¿Todos? No, no te vayas No mienes más En la cueva quieres entrar ¿Cómo así? Tu valor te va a matar Ya dormir lo arruinarás ¿Mimiendo ya no? No mienes más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Bueno pues Ya no hago nada Tampis te van a comer No mienes más ¿En una se dictó? Sé que me lo agradecerás Tú me lo agradecerás a mí Diamantes o esmeraldas Los diamantes tan más chidos Creo XD El riesgo no compensarás No mienes más Este va a ser nuestro final ¿De nosotros? En mi patia huyamos ya Ya ¡Wow! ¿En primera ¿Te huelen las patas? No mienes más 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 Que la contigo oro. En la cueva quieres entrar. No, ya no quiero. Tu valor te va a matar, y a dormir lo arruinarás. Pues ya que. No hay nada que puedas hacer, que esperas para correr, zombies te van a comer. Da flojera. Ton si corro. No mimes más, sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas. Ya no quiero nada, igual ni las das. El riesgo lo compensarás, no mimes más, este va a ser nuestro final. No porque yo corro más rápido. En mi patio huyamos ya, ya, wow. No mimes más. No mimes más. No mimes más. Eh, espera, no. Oye Fer, es una broma, perdón, ahora sí prometo que va a ser la última, o tal vez no, jaja. No te preocupes, está bien, jaja eso dijiste la última vez, y la última antes de la última. Hasta la próxima. No te preocupes. ¡Más. No te preocupes.